Una nueva aventura en la tierra de los glaciares, en la tierra de los lagos, ríos, nubes y montañas. Una aventura en la Patagonia profunda. En el capítulo anterior llegamos a la región de Aysén, en donde recorrimos Caleta Toctel y Villa O'Higgins. En este capítulo llegaremos al final de la carretera austral, donde realizaremos el Borden Crossing Villa O'Higgins-El Chaltén. Esto es Expedición Patagonia 2020. Patagonia, uno de los lugares más prístinos del mundo. Residencial Glacial O'Higgins 2.0 Ahora partimos nuestra travesía, son aproximadamente las 8 de la mañana casi y nos vamos a embarcar a Puerto Badamondes para ir a Candelaria Mancilla. Así que muchas gracias, esta es una muy buena residencial. Vamos y seguimos. Ya dejando atrás a Villa O'Higgins, nuestra meta es llegar a El Chaltén. Para ello, tenemos que cruzar el lago O'Higgins, realizar el trekking desde Candelario Mancilla al lago del desierto y cruzar este lago para llegar finalmente. Estamos esperando el bus que nos va a llevar a Puerto Badamondes para empezar nuestro tramo por la navegación en el lago O'Higgins. Va a ser una navegación muy bonita. El día nos está acompañando, no hay ninguna nube, no hay dientes, así que... Estos son los últimos kilómetros de la carretera austral, la que cruza el río Mayer, uno de los principales afluentes del lago O'Higgins-San Martín. A 8 kilómetros de Villa O'Higgins y luego de 20 minutos, se llega a Puerto Badamondes, el final de la carretera austral. Puerto Badamondes es el fin de la carretera austral y la puerta de entrada a la navegación del lago O'Higgins. Desde acá salen embarcaciones que conectan con los diferentes puntos del lago. Entre los más importantes son el glaciar O'Higgins y el muelle de Candelario Mancilla, donde iremos. ¡Uy, lo logramos! Después de casi tres años y casi dos años y medio, por fin completamos la ruta a carretera austral de 1.247 kilómetros. A veces esta ruta es imposible recorrerla en una semana, entonces lo dividimos, escuchá, en varias veces que visitamos, entramos distintos a la carretera, y el día de hoy tocó completar por fin el final. Así que esto es el final de la carretera austral y bienvenidos a los campos de hielo sur. Para cruzar el lago hay distintas opciones, por temas de cupos nos dividimos. Mi amigo se fue en la nave de Alberto Lorenzo y yo esperé un poco más para embarcarme en la nave de ruedas de la Patagonia. También el servicio lo realiza la nave Ketru de Robinson Crusoe Expediciones. Me subí a la nave de ruedas de la Patagonia que me recibió y nos embarcamos a Candelario Mansilla. El lago O'Higgins San Martín o Charre en lengua Aoniquen es un lago binacional compartido entre Chile y Argentina. Posee 1.013 kilómetros cuadrados y una profundidad de 836 metros. Es el lago más profundo de América y el quinto más profundo a nivel mundial. Muchas familias viven en la cuenca del lago, haciendo patria en estos lados del fin del mundo. Los principales afluentes de este lago son el río Mayer y los distintos glaciares que se desprenden de los campos de hielo patagónicos, la tercera mayor reserva de agua dulce del planeta detrás de la Antártica y Groenlandia. A medida que nos acercábamos, veíamos una gran masa de hielo que se desprende en el límite sur de los campos de hielo sur. Esto es Candelario Mancía, ya llegamos ya y tenemos que hacer los trámites de aduana. Estoy esperando acá a mi amigo Alejandro, que viene en otra embarcación. Son 21 kilómetros desde aquí hasta la punta norte del lago del desierto. Tenemos que cruzar la frontera y ojalá alcanzar hoy día a llegar al Chaltén, o si no vamos a tener que acampar en la punta norte. Así que esto es Candelario Mancía. Bueno, ya llegamos acá a Candelario Mancía, que es un puesto de carabineros y se nos avisa los trámites de aduana acá para después cruzar hacia el Chaltén. Están 21 kilómetros, como señala el cartel. Va a ser un trekking igual súper denso. Ya debajo del peso que traemos. Y el día en que lo menos nos acompañan. Así que ahora vamos a empezar el rumbo. Estoy esperando acá a mi amigo Alejandro, que se vino por otra embarcación. Por un tema de cupos, más que nada. Pero igual entrevenida. Así que vamos a empezar a hacer los trámites de aduana. Y empezar, como decía, con el boarding crossing entre Chile y Argentina. Esto es Candelario Mancía. Hace servicios para los habitantes de la región de Aysén que viven en este remoto lugar. Por programación, se dispone de recorrer todos lados a dejar suministros y víveres para la gente que habita acá en esta zona. Solamente esta embarcación es para los habitantes de la cuenca del lago O'Higgins. Otras empresas privadas hacen el servicio de transporte hacia acá. Hacia Candelario Mancía. Y para la excursión al glaciar O'Higgins. Al caminar unos metros, el camino toma una pendiente pronunciada y se logra obtener una muy buena vista del lago O'Higgins. Posteriormente, luego de 15 minutos, está el retén de carabineros. Acá se realizan los trámites de aduana para entrar y salir de Chile. Suele tomar un tiempo, ya que con llamados verifican con PDI la autosciación para continuar. Partimos ya de Candelario Mancía a la una del desierto. Son las 4 de la tarde, así que comenzamos. Luego del pase en carabineros, continuábamos haciendo el trekking hacia la frontera. Este lugar se llama así por don José Candelario Mancía. Un colono que llegó en 1927 para hacer soberanía junto con su familia en este sector del lago O'Higgins. El camino hasta la frontera es una huella vehicular. Cruza un bello bosque patagónico. Hay zonas con mucha pendiente. En sectores es posible encontrar cursos de agua, donde es posible obtener hidradar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la frontera. Ha sido un poco largo el trekking, pero falta poco. Oh, danse cara De a poco se empieza a ver la cara norte del monte Fitzroy a medida que nos acercábamos Luego de 5 horas caminando aproximadamente 16 kilómetros desde Candelario Mansilla Llegábamos a la frontera con Argentina Después de casi 16 kilómetros estamos por fin en la frontera Estamos dejando llegar a Chile, a 16 kilómetros ya está el control migratorio Acá prohibido ingresar fruta, verdura, todas esas cosas Legumbres y áfilos, no tenemos nada de eso Así que seguimos, estamos dejando atrás Chile Ha sido un trekking muy pesado Oh, era muy largo, era demasiado largo Así que, oh, se nos está haciendo de noche ahora Y ahora vamos a cruzar a Argentina recién Cerca de las 10 de la noche Esa de la, perdón, cerca de las 8 de la tarde ya Bienvenido a Chile ¡Vale a Argentina! ¡Vale a Argentina! ¡Chao Chile! con una superficie de casi 60 mil hectáreas entramos a la reserva provincial lago del desierto es un área natural protegida sin que abarca el lago del desierto y los diferentes bosques y glaciares que rodea de aquí para adelante el sendero es estrecho y en constante bajada vamos a ver ¡Los! ¡Los! ¡Uf! ¡Aquí se creó! ¡Estamos muertos! Ya salta poco Nos saltan 2,2 kilómetros para llegar al camping de la punta norte del lago del desierto Ha sido un track de lugar súper largo Me hacían que salimos a las 1 y media de la tarde de Carabineros de Chile Y estamos llegando acá casi a las 9 de la noche Bueno, vamos, hay que seguirte a poquito ¡Sí! Luego de casi 21 kilómetros desde Candelario Mansilla y 5 kilómetros desde la frontera llegábamos a la punta norte del lago del desierto Ya es la noche, casi las 22 horas Ahí sí, tampoco algo Acá estamos llegando al lago del desierto casi Ya se hizo de noche Esto es la Gendarmería Argentina Entonces, van a acampar y mañana mañana hacer los trámites y cruzar el lago y lavar casa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos en el lado del desierto, la punta norte Anoche llegamos aproximadamente a las 10 y media Así que armamos la carta y comemos algo y nos quedamos venidos al tiro Ya es otro día Ya es otro día Estamos acá En todo el desierto de la punta norte a la punta sur hay un sobrizo de cerros que al llegar a la cerra hay cartas que están llegados del lago Este camping es gratis y hay que hacer el trámite de oro a Diana Así que la aventura continuó y seguimos El día nos acompañaba y al fondo se veía el majestuoso monte Fitzroy En Gendarmería Argentina realizamos los trámites de aduana para luego embarcarnos en la nave El Huemul que nos llevaría a la punta sur El costo de esta navegación eran 2.400 pesos argentinos Dejábamos atrás el camping y navegaríamos por calmas aguas rodeadas de bosques de lengas y hermosos glaciares y hermosos glaciares y 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 luego de aproximadamente una hora y media navegando llegábamos a la punta sur del lago y 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 en este punto el lago desagua sus aguas a través del hermoso río de las vueltas que baja por el valle hasta llegar a el chaltén esperamos algunas horas hasta que logramos subirnos a una van que nos llevaría hasta el pueblo de el chaltén y en un viaje de una hora y media y recorridos ya 37 kilómetros y más de 100 kilómetros desde Tillo Higgins terminábamos el boarding crossing llegando a la capital del trekking argentino el chaltén y 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